Una charla con el profesor Miguel Ángel Forte. ¿Cómo anda Miguel Ángel? ¿Qué tal? Carlos Márquez. ¿Qué tal Carlos? Buen día. Como estaba escuchando, con atención, porque coincide que estoy dando un seminario en Flaxo que se llama ¿Por qué obedecemos de Maquiavelo a Bionchuluján? Ah, fabuloso. Y me estaba acordando también de una vieja película, ahí como Ícaro, que hacían pruebas con la gente cuánto resistía a mirar una tortura sin decir nada. Sí, es verdad. Me acordé mucho, recién me vino a la mente, esa película. Bill Montand trabajaba. Sí, yo la vi en esa época, hubo un cine... Estamos hablando de películas de los años 60. Más o menos. Sí, claro, porque es paralela a Zeta, de Costa Cabra. Sí, perfecto. Exactamente. El túnel del tiempo. Ahora, qué bueno cuando el teatro... Creo que era el cine Cosmos, en la Casa de Corrientes, reponía permanentemente ese tipo de cine testimonial y se perpetuaban los debates, ¿no, Miguel? Bueno, claro, era la época en que vos podías ver cualquier película en aquel momento, en cualquier lugar, ¿no? O sea, por ahí tomabas un colectivo y te ibas lejos de una película que no habías visto. Era un poco así la cosa, ¿no? El interventor del Inca diría que esas películas no las ve nadie, que son aburridas. Claro, claro. Sí, exactamente. El malestar en la cultura de Freud. Claro. Sí, recién tuvimos... Es lo que estoy trabajando para la próxima clase, actualmente. Mira, recién, justamente, parece curioso cómo se va a ir a ganar con el primer tema que te vamos a proponer hoy. Sí. Lo que decía Raúl, recordando esta cuestión, esta experiencia del opresor y el oprimido. La semana pasada pasó por ahí con cierta cuestión más amarilla que de profundizarlo. El lanzamiento, o algo por el estilo, presentación en sociedad, de la fuerza de choque de los incondicionales de Juárez El Mandigo, de los alcahuetes del Presidente de la República, en este tiempo sería. Donde eligieron perfectamente las palabras con las que se presentaron. Llamó la atención para algunos lo de brazo armado, pasaron de largo, hablaron después del riesgo país, no sé qué cosa. Pero yo recuerdo cada vez que charlamos, y lo digo al aire para que quede claro, que la primera persona que yo le escuché definir a mi ley, mucho antes de ser Presidente, como un neofascista, fue el profesor Miguel Ángel Forte. Hoy día, esa opinión se va expandiendo, no solamente en círculos intelectuales, digo, empieza a generar una alarma interesante. La primera pregunta es, ¿por qué pensás, o por qué afirmás, si querés, que se puede hacer eso en este tiempo político y que no pase nada? Ese es el punto central. Digamos que uno podría discutir ya lo de Neo, ¿no? Porque cada vez se parece más que un fascismo clásico. Sí. Porque si, a ver, tenés un país que tiene el récord de misteria de América del Sur. Le sumás una reunión de multimillonarios con 25 mil dólares en cubierto. Y al otro día, estos chicos que dicen que están en el brazo armado y la guardia perteneciana de mi ley, bueno, es un panorama de suerte. Además, si bien no hay una participación masiva, que uno dice en la calle, tipo del fascismo clásico, esto hay un movimiento muy fuerte en todo lo que tiene que ver con las redes, ¿no? Entre estos tipos se manejan mucho en las redes. Pero además de eso, lo importante de todo esto es que hay mucha gente que, aunque pasivamente, está absolutamente convencida, te lo dice Semán varias veces, que es un momento en que hay mucha gente que está absolutamente convencida de que está formando parte de una transformación histórica en la Argentina. O sea, el componente de la creencia en todo esto es muy fuerte. La creencia en un porvenir mejor es muy fuerte. Esto ha pegado. Y por otra parte, por el otro lado, una suerte de imposibilidad de crear un movimiento político lo suficientemente abarcado. Estábamos hablando con algunos amigos, fue la independencia de México, unos amigos muy mexicanistas. Nos invitaron a una reunión muy linda, que comimos mol y demás. Y hablábamos de este problema, ¿no? De la imposibilidad de crear un... Ay, llamamos, le digo, Frente Popular, por ponerle un nombre. Que converjan un montón de sectores, porque de momento lo que está sucediendo en la Argentina hay respuestas, pero son fragmentarias y tienen que ver más con la identificación grupal necesaria, pero no tiene que ver con una cosa frontal contra este despliegue de violencia que está llevando a cabo este gobierno. Bueno, porque digo, si vos juntás los 25.000 dólares del cubierto, más los pibes estos de la guardia esta pretoriana, más la miseria, bueno, es un panorama desolador, que ya es por sí, eso solamente es una violencia inusitada. Claramente. En democracia, ¿no? Sí, claro. Porque además habría que sumarle algo más para todo esto. La vez pasada tuvimos en el homenaje a Rosy Gner, con Lucas Rubinich, conversando en una mesa, y dije, claro, nosotros lo que no procesamos del todo es que nosotros tenemos una democracia de la derrota. Es una democracia que vino después de una contrarrevolución violenta. O sea, es una democracia con muchas limitaciones. Y hoy estamos viviendo eso, ¿no? Estamos viviendo eso. Ahora, cuando charlabas con tus amigos mexicanistas, teniendo en cuenta... No, 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 vas a ver por qué te tomo ahí. Porque la semana pasada nosotros continuamente buscamos audios de algunos referentes presidentes de otros países del mundo, y tomamos un corto de una exponencia de Claudia Sheinbaum, la actual presidenta de México, llamando el año que viene, el primero de junio de 2025, a todo México a votar los jueces para ensanchar ese margen de la democracia limitada. ¿Hablaron de eso ustedes? ¿Lo tienen presente? Sí, sí, sí. Eso es algo que, digamos, es una personalidad muy importante esta mujer en México, ¿no? Es una persona que está llevando, digamos, está llevando a cabo una gran transformación que había empezado Obrador también, ¿no? Digamos, que hay una continuidad ahí atractiva. Vamos a ver cómo sigue, porque, bueno, es un país difícil para una mujer, ¿no? Además, dicho sea de paz. Sí, es un evento absolutamente novedoso. Miguel, ¿qué pasa cuando se tiene un vocero de gobierno que miente cada mañana? Bueno, digamos, ellos dicen una cosa, la vez pasada en el discurso este que yo lo llevé a la clase, ¿no? A la última clase llevé el discurso de mi ley en fallo, ¿no? Ellos dicen que son gramscianos de derecha. Pobre Gramsci. Explícitamente lo dicen, que son gramscianos de derecha. Es decir, yo creo que la derecha nos robó los trapos, hablando en términos futboleros, ¿no? Es decir, han tomado todos los temas de la izquierda, pero al revés. El vocero presidencial, que es un típico intelectual orgánico de la clase dominante, por lo llamar de alguna manera en términos gramscianos, bueno, sin ninguna vergüenza, cada vez que uno... Ocurre una toma en la facultad y al otro día cierran la FI, por ejemplo, ¿no? O sea, ellos tienen una fuerte apuesta, que es una cosa que pasa con las derechas en el mundo, una fuerte apuesta a la llamada batalla cultural. Ellos se han dado cuenta que ahí hay un punto importantísimo de pelea y están avanzando mucho. Están avanzando mucho. Claro, pero ahí volvemos a lo que decías recién acerca de por qué no se arma un frente. Porque en definitiva la idea de que cada vez que le tiran a una paloma, vos tratá de ver qué le pasó a esa paloma, y dos minutos después le tiran a la bandada, no sólo hay un desconcierto, sino que es cierto que hay un avance en ese sentido. ¿Qué riesgo, qué posibilidad hay de que ocurra algo parecido a los 90 del Menemato y que la sociedad se acostumbra a esta porquería? Bueno... Lo de porquería corre por mi cuenta. Es una pregunta... Es la pregunta del millón, ¿no? Como quien dice. Digamos que sí, que uno tiene recuerdos que traen la experiencia del Menemato, ¿no? Por eso digo que si no llegamos a poder construir una alternativa, bueno, estamos en una suerte de posibilidad de continuidad, que es lo que me parece. Miguel... No aparece una alternativa, si no aparece una alternativa, bueno, la sociedad va a seguir eligiendo esta cosa. Justamente, Miguel, siguiendo lo que acaba de decir Carlos, la pregunta que le acaba de hacer Carlos, usted hace un tiempito atrás en un reportaje, en un medio que se dedica a la sociología, etc., dijo, el gran narcisismo y la depresión suplieron a la revolución. ¿Esto tiene algo que ver con la situación actual de la sociedad y la falta de respuesta o de reacción frente a lo que está pasando? Bueno, eso en realidad lo que dice Bion Churhan, ¿no? O sea, yo... Sí, sí. Es una afirmación de Bion Churhan. Sí, sí, sí. En realidad lo que estamos atravesando, una situación en que hay una gran reclusión en el sujeto, un gran narcisismo que vive, digamos, en vez de preocuparse y ocuparse porque el compañero o la compañera está padeciendo la misma situación y construir una alternativa, se produce una implosión, ¿no? Esa idea de autoexplotación, dice Bion Churhan, que nos explotamos y estamos realizando. Y vos fijate qué cosa interesante lo que está pasando, que va a haber una... Viene una cosa muy dolorosa en el Estado. Van a tomar exámenes a los empleados públicos de planta. Sí, sí. Y unos exámenes realmente muy difíciles. Estábamos hablando de esta misma reunión que comentaste. Sí, son exámenes... Son exámenes muy difíciles que son para echar gente. Sí, sí, no tiene nada que ver con el trabajo que realiza la gente. Son exámenes que parecen los exámenes PISA que le toman a los chicos, pero peor, digamos. Exactamente. Sí, pero además, tenés que agregarle a esto, que no hay ninguna respuesta gremial contra esto. O sea, lo que va a suceder es que cada uno va a tratar de dar bien el examen. Sí, bueno, yo, mire, le hago un comentario. Justamente ayer una delegada de ATES se comunica con una persona allegada, con mi esposa, que es especialista en matemática, para ver si ella podía armar un curso para instruir a los empleados de un ministerio para realizar este examen. Entonces, yo me acuerdo, y yo le pregunto, pero al final ustedes entregaron la bandera, bajaron la bandera. ¿Ves? Ese es el tema. ¿Por qué obedecemos? Claro. Hay una cosa que dice Weber, Weber, que es uno de los grandes capos de ese estudio de la obediencia, asume el contenido del mandato como una máxima de la conducta individual. O sea, es que tiene bastante que ver con la autodestación de un chuján, ¿no? Claro. Es decir, vos aceptás, porque además es una forma que vos reconoces como válida para tu propia vida. Es una introyección de la norma. Ahora, Miguel, digo... Sí. Primero que es un delirio. Segundo que... Además sabemos, digo, no hay que ser mandrake ni el mago Fafá para darse cuenta de lo que va a pasar a la semana de que evalúen estos cuestionarios. Titulares de los diarios que van a decir el 90% de los empleados públicos... Son analfabetos. No saben hacer la tabla del 7. Exactamente. Es eso. Ese es el objetivo. Lo que pasa es que es una prédica antiestatal que no es nueva en la Argentina. Tiene que ver con el grupo... El grupo... El sketch de Gazaya, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Bueno, hay una prédica... El empleado público... Yo soy un jubilado del empleo público. Ya junté las dos jubilaciones. Pero yo soy un empleado público 24 años en el INDEC que tuve. Y yo de sé de qué se trata esto. Ahora, el punto es que pasa con... Vamos a llamar a la semana que viene... Vamos a intentar a alguien del movimiento obrero organizado más burocrático. En cualquier país del mundo una central de obreros estaría parando. Bueno, ese es el punto. Por eso mismo... A ver, lo que pasa... Por eso te digo que no hay algo que nos agrupe. Porque yo estoy absolutamente convencido que el tema de la universidad se está negociando por arriba. Estoy absolutamente convencido de eso, que eso se está negociando por arriba. Y es la misma lógica de la burocracia sindical. Negociar por arriba y parar el movimiento de masa, digamos. Esto es de la idea. Por eso mismo que es una situación altamente compleja y delicada. Yo te quiero llevar al inicio de esta conversación cuando dijiste algo así de cuánto resistimos sin decir nada. Porque yo tiendo a pensar que estamos frente a un gobierno que experimenta con nosotros sobre los límites. Digo, ¿cuál es el límite que tenemos de resistencia ante esto? Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde se puede llegar? Bueno, digamos, la Argentina se ha caracterizado por ser un laboratorio de estas experiencias novedosas, ¿no? Ver, por ejemplo, hasta cuándo resiste puede ser una cosa que están probando para aplicarla en otra parte. Es muy probable. La Argentina ha pasado más de una vez esto, ¿no? Ahora, el límite, yo pienso, la determinación última, la economía, ¿no? Digo, puede llegar un momento, si este proceso económico sigue de esta manera, que va a ser insoportable lo cotidiano. Esa es la sensación que yo tengo. ¿Cuánto? Bueno, se verá. Sí, Gerard dice lo mismo, que el ajuste dura el tiempo que los ajustados lo toleren. Por otro lado, yo estoy convencido de que mi ley es imposible y un proyecto de máxima. Una especie de trabajo sucio. Por eso que la clase política, digamos que no hace prácticamente nada. Espera el recambio. Apuesta al desgaste en otra futura elección. No se juega hoy. Espera. Bueno, es viejo esto en la Argentina, ¿no? Sí. Por eso mismo, que si vos ves que están los millonarios sentados en la mesa, no es porque solamente piensan en mi ley. Piensan en el futuro después de mi ley. Hay una cuestión ahí que hay una carencia que ofende un poco la ética, el sentido de la vida, que es esta cosa de esperar precisamente que el tiempo haga su obra, que el humor social cambie casi como un fenómeno meteorológico y finalmente se da un recambio cuando en el medio están ocurriendo cosas que a muchísimos compatriotas le está costando la vida, digo. No es solamente... Lo que pasa es que estamos viendo, en época de crisis, digamos, vieron que Freud decía que la estructura se mira cuando el cristal está rajado, ¿no? Hay algo importante a tener en cuenta. O sea, si traemos un autor tan rico en su pensamiento como Gramsci, la democracia burguesa es hegemónica. ¿Qué es lo que logra hacer la democracia? Unir dominantes y dominados en un sistema. Esto es. Y hay momentos que se nota más, digamos. No, está claro que incluso en Argentina se da un fenómeno donde muchísimos planteamos de hace décadas que la falta de inteligencia incluso de la clase dominante para no tener una clase dominada, medianamente tranquila, que tenga una posibilidad de bienestar y que no cuestione. La sociedad alemana, por ejemplo, es un excelente ejemplo de lo que acabo de decir. Me parece... Pero acá está al revés, digamos, ¿no? Sí, sí, juegan a ver cómo los devuelven al plato de mazamorra y el vaso de agua eventualmente. Come tierra, ¿no? Como en esta novela. Sí, sí, sí. Oye, usted que tiene algunos títulos publicados, hoy este Bruno temprano comentaba cómo han convertido esto a partir de estigmatizarlo en un éxito editorial. Pero me parece que hay una respuesta también ahí, ¿no, Miguel? Sí, sí, yo lo estoy... Lo especial es, mientras que lo recién, si lo estoy leyendo. Digamos que es un panorama desolador de los sectores más afectados por el capitalismo, ¿no? Es un poco esta la idea, ¿no? Que se mezcla, uno conoce cómo se mezcla el tema de la evidencia, el dinero, todo ahí abajo, ¿no? Es interesante, es muy interesante. Yo estaba leyendo recién lo empecé, en realidad. Ok, te voy a meter en el tema de buscar una opinión como viejo militante político que sos de la izquierda. A partir de algunos eventos, cuando vos planteás un espacio grande que enfrente todo esto, que pin, que pan, desde mi mirada, digo, lo primero que se me ocurre es que una de las cosas que habría que tratar de lograr es una redefinición de algunas prácticas de la izquierda para poder hacer una cosa más grande con otro tipo de fuerzas políticas. La segunda... Estoy de acuerdo con eso. ¿Estás de acuerdo con eso? La segunda... La segunda que hubo algo que hace unos días, producto de un fallo de casación contra la expresidenta Kirchner, Miriam Bregman sorprendió a la sociedad argentina Claro, claro. Con una postura que, como mínimo supongo que generó un debate dentro de la izquierda. Desde el punto de vista de la política tradicional en términos de beneficio y costo, cualquier político te diría que su opinión hubiera sido un costo para alguien que no estaba en el medio de esa disputa. ¿Cómo lo analizas vos? No, no, no. A mí me parece, digamos, que... A ver, el tema de la corrupción en la Argentina es un tema muy delicado. Cuando aparece el tema de la corrupción, generalmente es porque están queriendo proscribir a alguien. Esto es histórico. Es un tema histórico. Y me parece que los reflejos de Miriam, como una abogada ahí de izquierda, me parecen pertinentes, ¿no? Es que esta capacidad de la justicia para impedir que alguien sea candidato es un poco lo que... El tema... A ver, el otro tema hegemónico, la división de poderes. Sabemos que no existe división de poderes. ¿No? Este es el otro tema. Es bastante complicado. La verdad que estamos en un momento en donde si no unimos fuerzas, bueno, la Argentina va a cambiar radicalmente y no sabemos muy bien para dónde. Bueno, imagínate. Miguel, justamente estábamos hablando ahora de Miriam Bregman. Usted ha tenido una formación dentro de la izquierda y demás. ¿Qué tiene que hacer la izquierda argentina para dejar de ser el 3% del electorado? Ahí se plantea un tema delicado. ¿Sabés por qué? Porque aquí hay un problema cultural muy serio que es el siguiente. Los temas por los que crece la derecha son imposibles de compartir desde la izquierda. Es decir, si en Estados Unidos la gente está de acuerdo con deportar, la izquierda no puede decir vamos a deportar. Claro. O sea, hay un problema de... O sea, hay un problema de minoría de la izquierda que tiene que ver con un conjunto de temas que la sociedad ha tomado de derecha y que la izquierda no puede compartir. Además, hay reflejos interesantísimos. La vez pasada, el DIBU, ¿no? Sí. Empezaron a decir que el DIBU no tenía conciencia de clase. Bueno, si ni la clase obrera tiene conciencia de clase, ¿cómo la va a tener un arquero de élite? Es buenísimo. Sí, sí, de verdad. Claro, porque es muy... Primero que, a ver, primero que yo lo explico en las clases, uno de los conceptos más complejos del marxismo es la conciencia de clase. Porque no es cualquier cosa la conciencia de clase. No es que vos sos trabajador y te sentís trabajador. No. Te sentís en un proyecto histórico de transformación de identidad de clase dentro de una teoría sobre una clase. No es una cosa sencilla. No es que... De acá se tira, ¿viste? Como... No tiene conciencia de clase, no tiene conciencia de clase. Que además, y social de paso, nosotros tenemos dos grandes movimientos populares que no se caracterizan por la conciencia de clase sino por la movilidad social. Son movimientos populares de movilidad social. La felicidad del pueblo, la reforma universitaria, son ascenso, son partidos o movimientos populares de ascenso social. Para cual la conciencia de clase, es decir, los pibes que hicieron la reforma de la reforma universitaria, tenían a lo mejor padres anarquistas que le decían, viejo, yo no quiero ser anarquista, yo quiero ser doctor. Claro. Y eso está incorporado, digamos, la Argentina no tiene espacio, una cosa fácil, porque, que bien existió, hacia lejos, desde hace tiempo, una profunda conciencia de clase. Yo tengo todavía, tengo el carnet de mi abuelo zapatero anarquista, el preámbulo, es una joya. Es una joya para explicar lo que es un intelectual orgánico de la clase obrera. Pero eso no existe más. O sea, digamos, la problemática de la conciencia de clase es un tema que tiene que ver con aquellos anarquistas y socialistas que hicieron una movilización de masa cuando se hizo la revolución del XVII. Pero eso no pasa más. No, de hecho, Miguel, te escuchaba. Porque además eran cosas extranjeros que hablaban como podían y se comunicaban como podían en las asambleas y en las reuniones porque cada uno hablaba de una lengua distinta. Ese fue el primer movimiento obrero argentino, digamos. Después se produjo otra cosa, que podemos discutirla y demás. Pero eso no es cierto. Se fue. Se fue mucho. ¿Vos sabés qué? Te escuchaba. Cuando existió en la Argentina un proceso cualitativamente distinto en términos de conciencia de clase obrera tipo los 70 con sindicatos clasistas tipo Citrax y Trames, Mata, hubo una movida para frenar todo eso en la Argentina. Es así, ¿no? Y el golpe del Estado tuvo mucho que ver con eso. Sí, claro. En general los partidos vinculados al sistema y a la convivencia frenan. Le tienen bastante pánico también a las formas directas de participación de la ciudadanía y cosas por el estilo. De hecho, tenemos una herramienta constitucional como el plebiscito que no la usa por lo general los partidos populares cuando gobiernan porque tienen pánico abrir algo que no saben cómo la van a poder manejar después pero que sería formidable los referéndum para por lo menos empezar a poner límites en algunas cosas. El aprendiz de brujo, el aprendiz de brujo, ¿no? Sabes cómo sacar el lado del balde y no sabes cómo ponerla después. Algo así. ¿Vos sabés que este... Yo creo que... Mirá, vamos a cerrar esto discutiendo al dibu ya que lo trajiste. Yo creo que el tipo tiene conciencia de clase. Y no lo... No, no, pero no, no, déjame terminar la idea. No lo voy a criticar, ¿eh? Yo creo que el tipo accedió a una cantidad de millones de euros por año de hace un tiempo, salió de la letrina y de comer salteado a ese lugar. Quizá lo que podríamos reprochar, alguno podría reprocharle que no sea empático con el origen que tuvo, como la mayoría de los jugadores de fútbol lo han sido, por lo menos los más notorios y lo siguen siendo. pero la verdad que se paró en un lugar ¿dónde puede defender juego en línea? Ayer miraba que hay un sponsor de la AFA que este... ¿en serio, Raúl? Sí, sí. Que vende escolazo en línea. Sí, sí, sí. Digo, tenemos un problema serio, ¿eh? Y un problema serio con la timba de los pibes, ¿no? Claro. Sí. Después le decimos que los padres cuiden. Sí, claro. No, está bien, digo, me parece que después hacen lo mismo que hace la derecha siempre, la culpa la tiene el de al lado, pero me parece que lo de Martínez fue coherente, es lo mismo que lo del director técnico de la selección que anduvo por ahí, algo parecido. Sí, sí. Sí. Maradona no está más. No, que también fue una rara avis porque él armó una escuela, digo, si Maradona hubiera sido solamente él, él arma una escuela que es como un contrapeso, de alguna manera Riquelme es una escuela con mucha menos exuberancia verbal, pero plantea lo mismo. Exactamente, sí. Ahora, estamos a 17 días de que se cumpla un año de que Mequetrefe propicio, como alguna vez Barcetat lo definió en este programa, fuera, fuera, asumiera como presidente de de esta tribulación llamada República Argentina. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo pasó en este año, Miguel? ¿Cuánto tiempo pasó? Una eternidad, parece, ¿no? Lo que pasa es que, claro, bueno, estamos ante un cambio, yo creo que es un cambio de época, ¿no? Y habría que ver cómo se produce una readaptación sobre una cancha que está marcando otro sector político en la realidad. Sí, sí, le han regalado la iniciativa y es gravísimo, digamos, es gravísimo porque empieza a pasar también, mirá, ya nos vamos de esta nota, pero el otro día se me ocurrió algo para que lo elabores si te sirve, porque dije, a veces hay que llamar a gente más inteligente que uno cuando no tiene una ocurrencia, porque si no, ni siquiera llega a ocurrencia, pero podría ser una epifanía, ¿en qué se diferencia hoy día un partido político de un club de fútbol? ¿En qué se diferencia en términos? Hoy, en el presente del presidente Papadas, en esta realidad distópica, en esto que algunos quieren llamar cambio de paradigma, lo que fuera, en este desastre, ¿en qué se diferencia? Buscan un resultado. Los partidos políticos están en una época de una gran crisis también, que no mueven a su propio a su propio exadherente, ¿no? Y esto se pone un poco por encima de eso también. Es una nueva forma de partido político que tiene mucho que ver con lo que pasó en la pandemia, ¿no? Estos movimientos tienen mucho que ver con la post-pandemia, ¿no? Es decir, todas las dificultades que eso produjo fueron capitalizadas por alguien que le dio contención en las redes. Y esto pasa no solamente acá sino en todas partes del mundo. Que tengas un buen fin de semana, Miguel Ángel. Gracias por tu tiempo una vez más. Igualmente a ustedes. Que pasen bien. Chao, chao. Gracias.